...nos hicieron los deberes en su día de traerlo a este pleno para probarlo. Por lo que sea, por los motivos que ustedes consideraran. Pero ya lo voy a haber traído muchísimo antes. Muchas gracias, señora presidenta. Muy bien, ¿alguna otra intervención? Esta le pidió la palabra el señor S. R. Sí, no, simplemente para... A mí también me ha sorprendido un poco la intervención de la compañera del Partido Socialista. Me ha sorprendido porque el servicio de ayuda a domicilio lleva teniendo problemas en sus pagos desde hace muchos años. Tenemos que recordar las movilizaciones que las trabajadoras de ese servicio realizaron en agosto de hace dos años. Por eso me ha sorprendido mucho que haga referencia al pago de la empresa. Claro, es consecuencia directa de la externalización de los servicios municipales. La cuestión con la que nosotros hemos manifestado más de una vez no estamos de acuerdo. Entonces, creo que esos problemas vienen ya desde su origen. Y el origen es que, en ese sentido, tanto Partido Socialista como Partido Popular hacen las mismas políticas. Esta es la realización de los servicios públicos. Simplemente eso. No vale de que estoy de un lado de la bancada el decir que a mí lo hago y de que se encuentran los mismos problemas. Al otro lado de la bancada se critiquen. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martínio, que tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Pues muy bien, a mí me sorprende que... Buenos días. ¿Puedo ser un momento para mí? Sí, ¿qué razón? ¿Me lo puedes decir? Tampoco me sorprende grabación. No puedo grabar. No, 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 no. No, no. Gracias. Gracias.